Yo soy presidente del barrio, nos damos con la noticia por los vecinos que este caso pasó anoche y bueno, ella se llama Roxana Masala, es una vecina del barrio de Sojujeño. Vivió el primer momento que se dio el lote la chica acá con sus hijos y su pareja. No tomamos conocimiento de que tenían problemas familiares, porque como usted verá, nosotros como mamá, como mujeres, a veces solemos callar y no contar a nadie, o guardar nuestras cosas, nuestros problemas. Pero yo le digo a las personas, a las mamás, a las mujeres, que no callemos estas situaciones, porque después terminamos en este desenlace final y que es muy triste para la familia, para los dolientes, para los hijos, como vecinos, para los amigos, es muy triste la realidad. Y ayer, bueno, ella estuvo en la marcha, yo la vi, estuvo, nos convocamos para ir, por ni una menos, por lo que había pasado en Parpalá con la chica. Nosotros fuimos todos en grupo y bueno, la vi y ahora darme con esta noticia para mí es muy lamentable. Así que nosotros de nuestro lugar, solamente acompañar a la familia, a los dolientes, y bueno, como yo sabía que ella es una persona muy humilde, no sé si tendrá seguro. ¿La pareja vivían actualmente juntos o no? Sí, vivían juntos, tenían tres hijos. Porque se hablaba de que ya no estaban viviendo. Yo hasta donde tuve conocimiento, ellos vivían juntos, tenían tres hijos. Después, problemas familiares, como les digo, nunca me enteré. Es muy lamentable, es triste lo que está pasando a los hombres, a los vecinos, hombres. Tomen más conciencia, no nos maten así, somos mujeres, somos mamás. El hombre también nació de una mujer. Entonces, de ahí, tratemos de ser más sensibles con las mujeres, comprenderla. Si la relación no da, no hace falta matar. Justamente, no da y hay que separarse, alejarse. Lamentablemente, todo, como digo, todo tiene solución. Pero llegar a este final es, la verdad, muy triste. Muy triste y bueno, de acá de la comisión y los vecinos, y todos conmovidos acá, mis vecinos, por el hecho que pasó, es solamente acompañar y ver lo que necesita la familia. Gracias. 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 Gracias.